El presidente de Ucrania se desplazó el jueves hasta una región inundada tras la destrucción de la represa de Kajovka. Volodymyr Zelensky viajó a la ciudad de Herzog y visitó un punto de evacuación de civiles donde habló con los encargados de las operaciones. Miles de personas han tenido que dejar sus hogares tras las subidas de las aguas del río Dnieper, que anegó decenas de localidades y partes de la capital regional. El gobernador de Herzog informó que la inundación se extiende por más de 600 kilómetros cuadrados, un tercio de ellos controlados por Kiev y el resto por Moscú. Laura Musayyan, del Centro Meteorológico de Herzog, informó que las aguas están más de cinco metros por encima del nivel normal, pero que ahora comenzaron a ceder levemente. Si esta tendencia continúa, sería una buena noticia para los habitantes. Lo más importante es que el agua ya no entra. Las autoridades nombradas por Rusia desde la invasión de Ucrania informaron que 4.500 habitantes ya fueron evacuados y que cinco personas murieron ahogadas cuando llevaron a pastar a su ganado. El agua sigue retrocediendo. No tan rápido como nos gustaría, pero el agua ha bajado a uno con dos metros. El agua está retrocediendo lentamente. Predecimos que el proceso será más rápido. Kiev y Moscú se acusan mutuamente de la destrucción de la represa.